Guardo siempre desde niño A lo largo de mi vida Guardo siempre desde niño A mi padre y a mi madre Lo mejor de mi cariño Lo mejor de mi cariño A lo largo de mi vida Suscríbete a la campana A lo largo de mi vida Suscríbete a la campana